Enero del 51 en Madrid, de pequeña sufrió la tuberculosis y eso hizo que estuviera recluida mucho tiempo. Se dedicó a escribir, a leer, estudió periodismo, psicología, mientras colaboraba con grupos de teatro independientes. Fue también redactora, jefe del suplemento dominical del país. Ganó el premio de entrevistas nacional de periodismo también y ganó un premio de novela que se llama Primavera con la hija del caníbal. Tiene muchas novelas que todos hemos leído, historias de mujeres. En fin, Alfaguara le ha publicado varias novelas. Tiene novelas, tiene cuentos también. Entonces tiene una obra extensa. Tiene una manera de vivir, besos del corazón, la carne y la que les comentaré ahora, la buena suerte. Pablo se baja de un tren para ocultarse en un pueblo. Lo persigue la mala suerte. No sabemos si desea comenzar una nueva vida o pretende suicidarse. Ese es el gancho con que ella atrapa al lector. Tal vez esté huyendo de algo, incluso de sí mismo. El destino lo llega a Pozo Negro, un antiguo centro huyero donde estaba en franca decadencia. Por delante de su casa, porque compra la casa de ese apartamento, que pasa el tren, que puede ser su salvación o su condena, mientras los perseguidores estrechan el cerdo. La amenaza parece estar cada día más próxima. Pablo conoce a gente en ese lugar maldito, como Raluca, una mujer excéntrica que pinta solamente caballos espantosos. Pero tiene un secreto. En fin, en ese lugar todo el mundo arrastra un secreto. Algunos oscuros, otros peligrosos y otros incluso ridículos. También hay humor en este pueblo triste, porque ¿qué es la vida sin una cadena de tristeza y alegría? La gente finge ser quien no es. Oculta lo que planea ser. El gran juego de los disfrazes. El mecanismo de la intriga que se descubre poco a poco. El enigma de ese hombre nos confronta con lo que somos. Una radiografía de anhelos humanos. Miedo, la serenidad, la culpa, la redención, el odio, el deseo. En esta novela veremos confrontado una vez más el bien y el mal. Y pese a todo, predomina el bien. Es una historia de amor entre Raluca y Pablo, pero también de amor por la vida. Porque después de cada fracaso puede haber un nuevo comienzo. Porque la suerte solo es buena cuando decidimos que lo sea. Esa es mi lectura del día de hoy.